O sea, cuando él nació, a nosotros nunca nos han dicho, mire, en las ecografías el bebé está viniendo así, los problemas son estos, nunca. Cuando ya el bebé nació, se lo llevaron a cuidados intensivos una semana, estuvo bien delicado, bien, bien delicado. Entonces, de ahí, ya de ahí nos dijeron, sabe qué señora, mire, hay que llevarlo al hospital del niño de emergencia, porque esto lo que él necesita, me dice, es que lo lleven, que lo revisen de una vez. Ahora, ¿qué enfermedad le dijeron que tenía Rodrigo? Tiene artrogliposis, o sea, él tiene, cuando lo siente, tiene luxación de cadera, se le viene, no sienta bien, su hombro, su espaldita se le viene así, que por lo que no está bien estable, no él no gatea, desde que ha nacido él no gatea, pues sus rodillas, como lo han visto, las tiene volteadas, entonces los piececitos no planta bien, porque también están mal formados, y esto nosotros necesitamos para su operación. Ahora, ¿qué les han dicho los médicos? ¿Cuánto va a costar esta operación? Ellos nos han dicho, señora, lo que sí nos han dicho es que, sabe qué señora, se necesita más de 3 mil soles, porque acá me dicen, desde que entran al hospital es lo que te piden, medicinas, esto, 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 y usted sabe que si uno no paga, su hijo se muere en el hospital. Entonces, lo que necesitamos es que nos apoyen, que nos apoyen en todo lo que pueda para nosotros, más por él, porque no es fácil, no es fácil tener un bebé especial. Ahora, él necesita ser operado antes de los dos años, ¿no? Antes de los dos años. Ah, ya, nosotros necesitamos, por favor, si nos pueden ayudar con lo poco, con lo mucho que ustedes tienen, para nosotros poder salir adelante con el bebé, saben que no es fácil tener una criatura así, pero yo no me arrepiento de haberlo tenido porque es mi hijo. Entonces, por favor, les pido, si me pueden ayudar, igual con sus bendiciones, con que recen, nosotros vamos a estar tranquilos. ¿Cuál es el número a quien tendrían que llamar la población, tal vez las autoridades que también se quieran sumar a esta posada? Ah, ya, el número 998-60-33-25, que es mi número, mi número que es, si nos podrían ayudar, por favor, de mucha, todo de buen corazón, bien recibido. O si no, a este centro básico especial. Exacto, ellos que también, los profesores que también nos están ayudando, gracias a todos por la ayuda y con todo lo que puedan. Ahora, le decía, el niño tiene que ser operado antes de los años, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sus huesos ya están más duros y es difícil ya, es muy difícil ya que lo puedan volver a operar, ya no se puede hacer nada, es como decir, él ya tiene que utilizar su silla de ruedas. Ahora, una invocación a las autoridades, ¿no? Sobre todo a las autoridades, para que puedan ayudar a este pequeño. Muy bien, nosotros le pedimos por favor a todo el público en general, por favor, si es que nos podrían ayudar, con lo poco, con lo mucho que puedan, como ya les dije, para nosotros bien recibido de todo corazón. Recen para que todo salga bien, por favor, pónganse la mano al corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!